y qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de entropia universe en español ya teníamos tiempo de no subir un vídeo ya tenemos como un mes y la verdad es que nos estábamos dando un descanso porque ya habíamos visto que iba a salir esta actualización de la nueva interfaz entonces vamos a en este vídeo vamos a ver cómo es y los cambios que trae y bueno vamos a empezar con el vídeo lo primero que vamos a ver este no quiero sonar como un hater de entropia ni nada pero es que yo no sé se ve bien la verdad se ve más minimalista como más limpio todo se ve bien pero la verdad es que yo pensé cuando la vi de que los demás no se ponen a pensar por ejemplo la la comunidad promedio de entropia es de 30 y algo a 60 y algo de años entonces porque hicieron los iconos no sé porque estos iconos son como muy chiquitos son muy muy chiquitos y es que habemos gente que ya estamos en nuestros 30 y ya de por sí ya tenemos la vista como más reducida más no sé yo yo he sentido como que mi vista no es la misma que antes y ya me imagino gente de más edad entonces en mi primera observación es eso que estos iconos que estos iconos son pequeñísimos o sea se ven bien pero son muy muy pequeños también siento que hicieron todo un poco más confuso como que con el afán de llegar a más gente como más joven quisieron hacer todo como más moderno pero la verdad a mí me parece como de un juego que está en early access o un juego de esos independiente y la verdad es que para gente como ellos que ya tienen más de 20 años en esto si se ve como como que está de novatos la verdad también vamos a ver por ejemplo aquí esto o sea no sé no me gusta se ve como muy muy hecho a medias de cierto modo cuando sale un tipo de actualización como ésta es como un arma de dos filos porque por un lado emociona porque están desarrollando el juego están haciendo cosas nuevas y por otro lado cuando tú te dedicas a hacer vídeos para tratar de enseñarle a los nuevos cómo funciona y que te cambien todo es como como que dejan obsoletos todos esos vídeos y la verdad es que eso eso es lo que ha pasado dejaron obsoletos mis vídeos y los vídeos de toda la gente que se ha dedicado a enseñar y ahora tenemos que hacerlos nuevamente y enseñar nuevamente cómo es la interfaz la interfaz nueva entonces bueno vamos a empezar a enseñar todo otra vez porque se está suscribiendo gente al canal y eso quiere decir que está llegando gente nueva al juego y no saben de las cosas de entropia entonces hay que enseñar otra vez vamos a empezar con los iconos de aquí arriba que es de la interfaz pues los nuevos como son por ejemplo éste dice mensajes center si lo clickeamos ahora nos va a venir así el mensaje el centro de mensajes aquí tenemos los de la subasta aquí tenemos las notas lo bueno de las notas es que no sé pues no se perdieron las que ya teníamos ni los ni los links que teníamos eso es lo bueno aquí pues los mensajes privados este de system hay creo que no lo teníamos el de globales y el de tutoriales también ese es el primer icono después está este del códex el códex también cambio y también por lo que vi en los foros hay mucho hay muchos bugs muy muchos problemas con esta nueva interfaz y es que también es otra cosa que que parece como de no creerse que no tengan como un como un departamento de calidad como de decir tienen que tener gente que pruebe todo antes de sacarlo pero pues no no hay no hay eso eso también ahorita lo vamos a ver porque en los foros toda la gente está sacando muchísimos problemas y es como pues no sé eso se ve mal se ve mal que una empresa así grande con muchos años de experiencia no pruebe una algo no prueben las cosas y se lo saquen así y que seamos los jugadores los que tengamos que enseñar todo esto a ellos mismos decirles a ellos mismos porque ellos abrieron un hilo y es a ver díganos qué es lo que está fallando es como oye oye no quiero ser como grosero ni nada pero tenemos que hacerte de tu trabajo o sea me imagino que hay desarrolladores a los que les pagan y a alguien le pagaron por hacer esta interfaz y y que tú tengas y que tú como jugador o como cliente de esto tengas que probar todo y tengas que decirles oye esto no está funcionando cuando se supone que tú debes de entregar algo bien pero pero bueno es que como ya había dicho antes siempre el juego tiene como muy mala fama y hay que tratar como de no cooperar con eso pero es que es imposible ver esto pero bueno vamos a mejor a seguir con esto este icono de aquí vamos a ver este icono de aquí es de emisión log es de las misiones todo tiene esta forma así como como que ya no es transparente y el que sigue es el inventario del que se están quejando mucho que está muy grande pues para gente que juego como en una laptop en una notebook incluso hay gente que juega en una tablet entonces sí sí cuando se abre esto pues queda bien grandote estoy jugando con una pantalla grande de creo que de 32 pulgadas y aquí vamos a ver algo porque cuando me conecte ahora tenía tiempo sin conectarme porque estábamos esperando que saliera esto para seguir subiendo vídeos porque la verdad yo dije siempre que sacan algo así no tan nuevo tan novedoso todo lo que ya enseñaste ya va a quedar como obsoleto entonces el me dijeron que yo tenía iconos aquí en el inventario como cuadritos en el que le cliqueabas y se equipaba tu armadura y que no se que y bueno ahora se movió ahora se movió aquí entonces si le damos clic derecho dice loadout le damos clic izquierdo y ya nos sale musca, turrelia, paneleon imperium, ascension commander, estos son los sets que ya teníamos creados de ropa o de armaduras por ejemplo esto que dice craft era de mi ropa de esta de aquí de la turrelia touchet entonces vamos a equiparlo para que vean y ahora se equipa así ya no hay que tener un cuadrito acá en la pantalla donde tengamos para equiparlo igual lo podemos en el mismo desequipar también lo podemos renombrar cambiarle el nombre o removerlo por ejemplo yo tenía un set commander pero se rompió tanto que ya mejor lo vendía el tt entonces este ya no me sirve pues entonces hay que moverlo hay que perdón hay que removerlo y ya no está si queremos agregar uno nuevo tenemos que equiparnos las cosas por ejemplo si nos equipamos pues toda la armadura manualmente primero esto es como para tenerlo equipado y para crear el nuevo ítem se crea pues una vez que tienes todo equipado es como como si hicieras un una memoria de lo que trae tu avatar equipado entonces a ver equipamos y aquí yo ya tengo este set ya lo tenía pero igual este lo podemos remover para hacer la prueba ya no está entonces si le ponemos en agregar uno le ponemos armor y aquí le ponemos el nombre panelión así entonces ya tenemos aquí el el nuevo set de la armadura entonces lo podemos equipar o desequipar y también algo que movieron por ejemplo como la gente que le gusta tener todo en la pantalla cosas en la pantalla también vamos a ver eso para eso con la tecla esc donde dice key bindings le damos click y nos va a salir esto entonces para moverlo no así no era entonces es diferente es esc y luego en opciones y aquí en en interfase tenemos que habilitar las barras de acción porque ya no podemos dropear cosas en la pantalla así nomás porque si en cualquier lugar ahora lo tenemos que dropear en barras de acción entonces por ejemplo aquí vamos a usar así con esto aquí por ejemplo acción bar uno dice horizontal y es esta entonces si queremos ver más barras de acción tenemos que habilitarlas por ejemplo aquí acción bar dos dice hidden o sea que está oculta y la podemos habilitar y la podemos poner en horizontal que ya está aquí o la podemos poner en vertical que está aquí ahorita así como está no se mueve entonces para poderla mover vamos a dar esc y en donde dice ue edit mode vamos a ver aquí ue edit mode le vamos a dar clic y de acá abajo la podemos mover vamos a suponer que queremos poner a los lados o acá una vez que tenemos habilitado el edit mode ya podemos mover todo podemos mover el chat podemos mover el radar y podemos habilitar más barras por ejemplo ahí tenemos una vamos a poner varias en vertical la 3 la 4 en vertical y la 5 también en vertical vertical ok entonces ahora vamos a poner otra vez con esc el ue edit mode y ya tenemos aquí las barras saben por qué les voy a enseñar esto porque hay una amiga que se la pasa el sirene y me comentaba que que con su con su cuenta ella la o sea que se va a trabajar y deja su avatar en conectado crafteando pero a veces lo mueve para hacer diarias en planet sirene entonces ella tiene un tenía un un mapeado de de acciones en su en su pantalla con el que podía mover con el con un programa que se llama teamviewer mover su avatar desde su trabajo con ese programa entonces tenía un mapeado que es vamos a poner otra vez edit mode y tenía así era como una cruceta porque supuestamente el el como se llama el teamviewer no te deja moverlo así normalmente bien como como debería de ser se mueve muy feo entonces con esta mapeado movía su avatar pero creo que ahorita que me que lo estoy poniendo me estoy recordando que creo que habían dicho la gente de calipso form que no pasaba nada si es que esto es como un bug que van a arreglar pero en teoría cuando tienes este mapeado tu avatar haz de cuenta le dabas clic aquí con el ratón y caminaba así si le dabas aquí se hacía para acá y así y así nomás que esta cosa está bugueada están arreglando todo esto es que se hizo un desmadre todo esto porque los que ya conocemos a los de minder pues ya sabemos que que una una nueva actualización o un cambio va a significar un desmadre total y es lo que está pasando actualmente entonces imagínense cuando suelten el un real 5 va a pasar incluso como cuando soltaron el cry engine 2 que hubo días que no podía entrar la gente entonces igual va a pasar así pero bueno entonces para mapear todo esto por ejemplo la gente que tenía así pues en la pantalla que para saludar y que no sé qué ahora es así ahora se tiene que poner aquí en estos en estas barras de acción por ejemplo están hasta abajo creo las emociones sí y luego esto también es bien bien difícil de moverle miren por ejemplo se batalla no no como que no responde muy bien y pues bueno es un problema a ver vamos a ver si funciona ahí no funciona es como ahora sí entonces parece ser que que hay que estar afuera del como del edit para que funcionen estas barras de acción entonces también aquí por ejemplo se quedó con una con una con un mapeado por default es como si te acabaras de crear un avatar todo ahorita por ejemplo yo tenía para para brincar con la E y aquí con la E es utilizar el el arma o la herramienta y con espacio yo hacía esto de de bloquear el ratón así entonces ahora para que funcione como nosotros que lo teníamos hay que buscar todo por ejemplo auto use tool yo lo tenía en tab entonces para ponerlo en tab hay que darle clic aquí en por ejemplo binding 1 en la en la columna le damos clic con el ratón y le ponemos aquí nos dice que presionemos una cualquier tecla para bindear el auto use tool entonces yo le puse me equivoqué le puse en tab y ahora se supone que debe estarse usándose y si si está funcionando el auto use aquí abajo como es nuevo se ve aquí se ve que una línea que sube que se llena es de que se está usando el auto use esto es como cuando estamos sacando sudor también vamos a ver que más que más podemos mover por ejemplo el look target este yo lo tenía con la tecla 1 y también pues bueno así es ahora el edit el edit de esta cosa de la interfaz yo por lo pronto lo voy a dejar como estaba aquí este lo voy a poner aquí y esto aquí así en las barras como que no pues la verdad es que ahorita ni caso tiene ponerlas porque no están funcionando entonces vamos a yo las voy a deshabilitar en opciones en interfase nomás dejo la 1 y esta la voy a poner en hidden la 2 y la 3 hasta la 5 lo que también no sabemos es si si la volvemos a abrir se quede lo que tenía a ver ah no se borra está bien está bien también el como se llama esto el global ticker filtering se me puso por default el non lo voy a dejar en 2000 también dicen que con esta nueva actualización que sienten como que como que el juego corre mejor y que dice que ibas a ganar FPS y que no sé qué la verdad es que yo siempre lo tenía así y a veces se se friseaba un poco ahora en teoría debería de funcionar bien aunque la verdad es que el juego está mal optimizado porque yo tengo una 40 70 y esto de que el juego batalle o sea de que yo batalle para grabar y a veces se laguen las cosas como que como que no está muy bien porque bueno es más bien porque es un juego de hace 20 años pero pues una 40 70 es mucho poder también a ver la subasta o sea todo está igual pero está como en una hoja diferente que la verdad para mi gusto está más fea pero se va a ocupar hacer otro tutorial de la de la subasta otro tutorial yo creo que del crafting porque cambiaron todo es como o sea sin querer pues nos dan en la madre a los que hacemos videos porque nos dejan obsoletos nuestros videos así es ahora el lo del crafting el filtro es igual nomás que es como diferente la como la hojita o sea la pestaña a esta a ver como se ve ahora es una barrita que se llena con el crafteo perdón y ahora la descripción también cambió solo que antes aquí teníamos para comprar cosas en la subasta y aparte esto también lo leí en los foros que está bugueado o sea que actualmente el crafting está como en una crisis porque no se puede usar el residuo pues como siempre como siempre un caos con minder ya sabemos a que atenernos siempre que sale algo nuevo es un caos siempre este de momento ya se pues ya ya les enseñó un poco más yo creo que hay que hacer un video más bien hecho de esto de cómo editar todo y y de y de la subasta y de bueno es una oportunidad para hacer más videos más vistas ojalá y y monetizaron pero pues no vale verga mi canal no está monetizado todavía bueno este vamos a dejar el video hasta aquí y yo creo que si ayuda un poco este video porque me preguntaron tenía mensajes aquí de que de que no que ahora ahora como equipo mis cosas y es que es fácil bueno entre comillas es fácil es aquí aquí loadout aquí le doy clic y ahí en los equipos que teníamos ahí se quedaron como que los pasaron aquí pues por ejemplo vamos a equipar la ascension ahí está y esto que es ah para reacomodar todo y esto ah es para ver lo que tienes equipado pues bueno hasta aquí el video muchas gracias por verlo y nos vemos en el que sigue no 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 Gracias por ver el video.